Deportes con Emanuel Villalobos Enviamos un cordial saludo a todos los seguidores de 24 Morelos Vámonos con la mejor información deportiva en este espacio Los Villalobos que arranque la información deportiva Con un emocionante final en los últimos minutos Las chivas rayadas del Guadalajara se llevaron el clásico nacional Ante las Águilas de la América, esto en la Liga Femenil Las Tapatías derrotaron dos goles a uno a las de Cuapa Con este son dos clásicos consecutivos En las que las azulcremas no pueden vencer a las rojiblancas Vaya, vaya situación con la Liga Femenil Y también después de su carrera en el Gran Premio de Turquía Los medios internacionales se llenaron de elogios Al piloto mexicano Sergio Checo Pérez Y sin duda todo fue por un gran cierre que tuvo contra el británico Luis Hamilton El Tapatío logró subirse al podio una vez más en esta temporada Aunque había tenido una mala racha Pero al parecer ya se ha recuperado Y se espera un resultado similar en el Gran Premio de México En el próximo mes de noviembre Ahí estaremos apoyando a Checo Pérez Y hablando de mexicanos El equipo del mexicano Alex Verdugo Los medias rojas de Boston lograron avanzar a la serie de campeonato en la MLB Vencieron a Tampa Bay cuatro juegos consecutivos Ahora se espera el resultado entre Houston y Chicago El equipo del otro mexicano en las grandes ligas Me refiero a Los Ángeles Dodgers Van perdiendo en la serie dos juegos a uno Ante los gigantes de San Francisco Sin embargo hay buen augurio Para que Julio Urias pueda abrir el juego de hoy Ante los gigantes de San Francisco Estas fueron las notas deportivas más importantes Aquí en su espacio Los Villalobos Deportes Con Emanuel Villalobos